En el 21º Día de Estado de Emergencia Nacional como medida de prevención contra el contagio del coronavirus, el Ministerio de Salud informó que aumentaron a 229.736 los casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional. Tras acumular 1.360.839 muestras procesadas, aumentó en 4.604 los infectados en las últimas 24 horas. Según información de la Sala Situacional COVID-19, a la fecha del total de personas analizadas, 1.131.103 muestras procesadas dieron como resultado negativo, es decir, la tendencia de positivos incrementó a 16.88%. En tanto, sobre la presencia del virus a nivel regional, la capital Lima que concentra la mayoría de casos registra de la madrugada de este domingo 132.186 casos confirmados, es decir, alrededor del 57.53% del total. En tanto, las regiones de Callao, Lambayeque, Piura y Loreto representan el 21.11%. Como data adicional, sobre los infectados, el MINSA reporta que el total de casos 10.297 han necesitado ser hospitalizados, de los cuales 1.111 están en la unidad de cuidados intensivos con respiración mecánica. En paralelo, se han registrado 115.579 pacientes que recibieron el alta médica. Sobre la tasa de mortalidad, esta se mantiene en 2.91%, la cual representa a 6.688 fallecidos desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en nuestro país hace ya 101 días.